Hola, ¿qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si apoyas al equipo de Cuba, dale like a este video si apoyas al equipo de Cuba. Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Cuba vs China-Taipei. Amigos, juego 5 de Premier 2012 es Baseball 2024 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de México-Centroamérica. Va a comenzar a las 4 y 30 am. Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 5 y 30 am. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. Comenzará a las 6 y 30 am. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil 7 y 30 am. En España 10 y 30 am. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir este juego de Cuba vs China-Taipei. Ok, amigo Noticias, estamos hablando que lo pasarán para Cuba por Cuba Visión o Tele Rebelde. Para otros países de Latinoamérica por la señal de SPN. También lo pueden ver por la señal de Fox Sport o Dance con un costo adicional. Si quieren ver este juego de Cuba vs China-Taipei totalmente en vivo y gratis, nada más tienen que suscribirse a este canal. Está pactado para darse el día, estamos hablando lunes 18 de noviembre de este año 2024. Déjenme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios. Más adelante les voy a traer más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todos los juegos correspondientes de la Premier 12. Como vengo diciendo, X-Baseball 2024, amigos, Cuba se encuentra en la cuerda floja. Bueno, amigos Noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video.